de Guatemala. Una cordial bienvenida a toda nuestra audiencia a este espacio Perspectivas por la pantalla de Azteca Guate, un lugar en donde expertos, en donde analistas y en donde ciudadanos comunes pueden expresar y dar su conocimiento al respecto de los retos y desafíos que viven en un país como el nuestro y también, por qué no, las oportunidades y las espectaculares cualidades de Guatemala. Usted en este año electoral tiene que alimentar su criterio, es fundamental conocer el panorama actual para poder así emitir un voto inteligente, pues en este dos mil quince, Guatemala decide, y aquí vamos a conocer las perspectivas que le van a ayudar a usted, pues a encontrar un mejor voto, un voto razonado y por qué no llevar a Guatemala a ser un mejor país. Vamos a hoy a tratar el tema de inseguridad en Guatemala, un tema que no es nuevo, pero que pues tiene a muchos guatemaltecos contra la pared. Hoy nuestros invitados son especialistas en este y en otros temas, vamos a conocerlos por medio de estas fichas biográficas pequeñas para que usted sepa quiénes nos acompañan hoy en perspectivas. Juan Carlos Zapata, columnista en varios medios de comunicación, director, ejecutivo de Fundesa, activista en diferentes movimientos de sociedad civil y asesor en políticas públicas. También nos acompaña Eddie Juárez, él es viceministro de Gobernación en Seguridades, exsubdirector del Instituto Adolfo Bejol, exdirector general de Política de Defensa del Ministerio de la Defensa Nacional y actual viceministro de Gobernación. Quiero agradecerles entonces a nuestros invitados, ya están aquí con nosotros en perspectivas, señor viceministro, gracias por venir, señor Zapata, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo ven a Guatemala iniciando ya este año electoral? Muy bien Joaquín, muchas gracias por la invitación, la verdad que un año de muchas oportunidades para el país. Señor Juárez. Bueno, es un año muy especial, cada cuatro años se repite un año electoral, estamos nosotros pues atentos y preocupados por el tema de la seguridad, que normalmente tiene algunos incidentes especiales por ser un año electoral. Bueno, y precisamente hablando de inseguridad, les voy a mostrar alguna recopilación de cifras que hicimos, estas son cifras emitidas por organizaciones internacionales, también por organizaciones nacionales y por las entidades oficiales, ahí les dejamos la información. En octubre de 2014, Guatemala lideraba la lista de países más violentos, estando en la primera casilla del listado del ranking mundial de la salud, en el cual se ofrece la siguiente cifra, al menos 74 de cada 100 mil habitantes mueren en Guatemala por violencia o efectos colaterales de la inseguridad. En el listado de países en desarrollo de USAID, se especifica que Guatemala invirtió un monto de 7 mil 120 millones de quetzales en el primer semestre del año 2014, por efectos de la violencia. Se estima que el costo anual de la inseguridad para cada guatemalteco es de unos 3 mil 640 quetzales, es decir, el 8 por ciento del producto interno bruto. A la fecha, Guatemala cuenta con más de 35 mil agentes de la Policía Nacional Civil, pero el engrosamiento de las filas de la PNC no ha representado una baja en asesinatos, robos y extorsiones. Al contrario, las mismas incrementan. Es común, además, que elementos de seguridad reprochen la falta de pago de salarios, de combustible para patrullar y de condiciones dignas para proporcionar seguridad ciudadana. La epidemia no es cosa solo de Guatemala. El ranking de la ONU revela que América Latina es la región con mayor número de muertes violentas, con 157 mil asesinatos al año. Le siguen África, Asia y Europa. Joaquín Samayoa, Azteca Noticias. Veíamos en pantallas todas las aristas que en 2014 Guatemala vivía por medio de la inseguridad. Bueno, vamos a hablar ahora con el viceministro Edi Juárez sobre este tema. Es un tanto distinto lo que percibe el mundo, lo que percibe el guatemalteco que vive en un país como el nuestro, bastante inseguro, y lo que perciben tal vez las organizaciones que realmente están haciendo algo para detener este flagero. Como viceministro de gobernación, ¿en qué momento diría usted que Guatemala llegó a este punto en donde tiene que hacerle batalla a un problema que es tan contundente? Bueno, esto es un tema, si tenemos que ver todos los aristas que causan la inseguridad. Estamos hablando, si hablamos solo de un tema, con los delitos contra la vida, delitos, hay delitos contra el patrimonio y hay una gran variedad de fundamentos que hacen que el guatemalteco pueda sentir inseguridad o seguridad. Lo que tenemos que ver es el panorama completo, creo yo. Tenemos que ver cómo hemos ido superando esas cifras, cómo hemos ido haciendo el trabajo de llegar a los 35 mil policías, es un trabajo fuerte, estamos incrementando en más de un 40% la fuerza policial que había, estamos haciendo muchos trabajos como el tema de la modernización, el tema de la tecnología, que estamos incrementando. Pero el tema, creo yo, no es para, aquí no estamos para decir si las cifras son las correctas, no son las correctas. Aquí estamos para decir que nosotros estamos conscientes de que Guatemala tiene un gran problema en el tema de inseguridad. Y cuando vemos, y algo que me llama mucho la atención del reportaje es que solo el 1% de los guatemaltecos está participando y quiere participar en el proceso de solucionar este gran problema que tenemos. Eso sí es, me causa más preocupación, porque necesitamos que la participación real de la mayoría de los guatemaltecos, que todos nos sintamos comprometidos con los problemas que estamos pasando y no dejar solo en manos de las autoridades la resolución de este problema que es un problema que afecta a toda la sociedad. El ciudadano se puede preguntar, bueno, ok, yo participo, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para participar? Bueno, hay muchas formas de poder participar. Nosotros estamos desarrollando mucho las comisiones de seguridad local, que son una modificación de lo que habían antes de lo que eran las juntas locales de seguridad, que se transformaron y que al final no le dieron el seguimiento y se volvieron también, muchas de ellas se volvieron personas que presionaban más a su misma comunidad que lo que estaban haciendo. Ahora las comisiones de seguridad, pues son organizaciones que nos permiten a nosotros conocer más al interior lo que está sucediendo en las comunidades. Tenemos que participar, tenemos que también tener mucha, mucha atención a lo que es la prevención. En Guatemala nosotros, cuando hablamos de prevención, es un tema que causa muchas, muchas reacciones negativas. Yo le digo, si la prevención es como cuando la mamá le dice a sus hijos, ponete suéter porque viene el frío. Y si uno, el del meteorólogo no está diciendo va a llover, saco paraguas. Si nos dicen hay frío, me pongo suéter. Sin conocer el problema no se puede tener tal vez la prevención adecuada. Quisiera preguntarle a Juan Carlos, estábamos hablando antes de la entrevista que desde 2009 Fundesa está tratando el tema de la inseguridad en Guatemala, que ha ido a otros países a tomar ejemplos. ¿En qué punto llega Guatemala a tener que, la misma pregunta que le decía al viceministro, a pelear con un monstruo tan gigante que tal vez antes no era tan palpable y ahora ya lo sentimos más? Creo que la escalada de la violencia que se dio a finales de 2008, 2009, donde llegamos a una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, hizo que mucha gente reaccionara. No sólo personas del sector privado, sino también de la sociedad civil, de unificar esfuerzos para poder empezar a trabajar en acciones que permitieran al país, primero, conocer mejor el problema, segundo, empezar a tener soluciones proactivas, capacidad de propuesta desde la sociedad civil para poder incidir en cómo poder reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes que nos afectaba en ese entonces y también los otros delitos que mencionaba el viceministro. Fue importante una visita que tuvimos a Colombia para poder ver las experiencias que ellos habían trabajado para ver cómo el sector empresarial se podía involucrar en estos temas. A raíz de eso empezaron a trabajarse en soluciones prácticas como lo son ahora la plataforma de alertos.org, Guatemala Visible, empezar a enfocarse más en cómo se elegía a las posiciones del Ministerio Público, cómo se podía trabajar para fortalecer a la Policía Nacional Civil, empezar a generar condiciones para que todo el proceso que va desde los temas que tienen que ver con la resolución pacífica de conflictos, la prevención, hasta la penalización pudieran enforzarse. En la medida en que el país ha avanzado, hemos visto cómo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes bajó de 46 que estaba en el 2009 a 31 que cerró el año pasado. Ese es un gran avance para Guatemala y eso lo estamos viendo a nivel internacional. Guatemala cada vez se ve como un caso de éxito, porque hay que decirlo, Colombia que ha sido vista como un éxito, su tasa de homicidios está alrededor de 28 por cada 100 mil. Es decir, nos hace falta poco para empezar a transformar al país, que todavía estamos muy alto, eso es cierto, porque cualquier país que tenga una tasa de homicidios por encima de 10 es considerado una epidemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y por eso es tan importante programas como este para seguir trabajando en las acciones que hacen falta para fortalecer la institucionalidad y temas como el sistema penitenciario que son parte del problema especialmente en el tema de extorsiones se tiene que seguir avanzando. Hablando de eso precisamente, el avance se es notorio, hay más agentes como lo decía el viceministro en la calle, vemos a los grupos Lobo, pero la percepción o lo que vive el guatemalteco que se sube a un bus todos los días sigue siendo la misma, porque si hay un avance en el desarrollo tal vez falta comunicarlo o tal vez falta que la gente conozca de que se está avanzando, pero la gente sigue con miedo, sigue viviendo pensando hoy me van a asaltar o tal vez no llego a mi casa. Todavía hacen falta algunas acciones en temas de rescate de espacios públicos que ayudarían mucho a mejorar esa percepción. Tenemos que crear comunidades públicas, ambientes de espacio público en donde el ciudadano pueda convivir con otras personas, donde precisamente se empiece a reducir esa percepción de inseguridad. Lo que hemos visto también es que dentro de las acciones pendientes están las encuestas de victimización, que sería una herramienta muy importante para empezar a darle seguimiento, porque una cosa es que las estadísticas nos digan que estamos mejores, pero si la percepción del ciudadano no cambia, esos son los esfuerzos que tenemos que empezar a trabajar. Enfocar en cómo poder mejorar la comunicación, ese es un tema, poder mostrar los logros que tenemos como país comparado con otros en temas de seguridad y empezar a generar vínculos de las zonas donde hay mayor violencia, en cómo poder focalizar esos temas. Y ahí hay un gran esfuerzo también con los centros de monitoreo, en donde a través de la tecnología se puede mapear directamente en dónde están ocurriendo los hechos delictivos y eso empieza a generar una participación ciudadana donde la persona desde un teléfono móvil inteligente pueda empezar a mapear en dónde están ocurriendo los actos de violencia y empezar a tener mapas de calor. Algo como lo que decía Giuliani en el ENADE, este mapeo que usaron. Yo quería preguntarle ahora al viceministro, hablaba Juan Carlos de un punto muy interesante, la necesidad de que existan zonas de ocio, la necesidad de que existan lugares en donde el guatemalteco en vez de delinquir puede ir a relajarse o en vez de ser víctima o tener miedo. Si tenemos un mapeo como el que decía Juan Carlos, si tenemos todas estas herramientas pero no hay combustible por ejemplo para llegar a estos lugares o no tenemos la capacidad en el estado para pagar el alquiler de los lugares que ya sea por trámite o por burocracia, ¿hay alguna operación, hay algún movimiento dentro de gobernación que le apunte a la tranquilidad mental y psicológica del guatemalteco más que la presencia de más policías que que todo este este tipo de herramientas que también son bastante útiles? Bueno la realidad nosotros el año pasado el ministerio de gobernación lanzó la política de prevención y de contra la violencia a nivel nacional, es un esfuerzo que se está haciendo y su eje principal se basa en el trabajo con los alcaldes, se están haciendo ya llevamos 250 alcaldías donde se está haciendo un convenio entre el ministerio y las alcaldías con un acta de los consejos municipales donde a través de la asesoría que podemos nosotros brindarle a esas alcaldías y que está establecida en el tema de la política nacional de de prevención pues ya comenzar a generar esas esos espacios nosotros tenemos un mapa tenemos el mapa de donde se dan los incidentes nosotros tenemos los mapas de calor que se llama tenemos los horarios por eso las intervenciones en la zona 18 por eso la intervención en la florida la intervención con una fuerza de tarea en la zona 7 y zona 12 nosotros tenemos esas áreas que tenemos que irlas recuperando del control que tenían las pandillas juveniles principalmente que es en el área del urbana se ha hecho ese gran esfuerzo también nosotros decimos y siempre lo decimos esto no es un tema de policías y ladrones es un tema para lograr recuperar todo el espacio que hemos perdido durante mucho tiempo porque lo que pasa es que a veces queremos una solución muy rápida también y esto es un tema que nos ha venido corroyendo durante muchos años no estamos para culpar a nadie pero si estamos para decir que no hubo las acciones adecuadas que se necesitaban entonces ahora lo que nosotros estamos viendo es cómo podemos ver una perspectiva más positiva la realidad cuando los medios cubren las noticias sacan las entrevistas normalmente sacan las personas con más victimización y no sacan las personas que no que están diciendo lo contrario una pregunta viceministro en enade el evento organizado por fundeza rudolf giuliani decía que lo primero que tuvieron que hacer fue encontrar esas manzanas podridas dentro de la institución policial ustedes han hecho esto cómo funciona la academia cómo cómo funciona esto de que los policías a veces no tienen las condiciones adecuadas y entonces están tal vez buscando otras fuentes de ingresos porque es un logro llegar a 35 mil agentes pero hay unos que no tienen combustible hay otros que no tienen las condiciones que que pasa en esa balanza bueno y aquí estamos hablando en temas realmente recursos los recursos son muy limitados nosotros los guatemaltecos creo que tenemos una visión errónea del tema de la seguridad nosotros lo vemos como un gasto no como una inversión nosotros hemos desarrollado y lo hemos dicho y en el enade dijimos nosotros tenemos un presupuesto de cuatro mil quinientos millones es el presupuesto actual pero nuestro requerimiento para seguir con los proyectos que estamos haciendo son siete mil quinientos millones entonces cómo vamos a cubrir esa diferencia y eso es lo exitoso que hicimos con enades donde a través de este encuentro nacional con los gerentes y por eso los funcionarios yo le quería preguntar a juan carlos está de acuerdo con el viceministro un estado sin recursos puede ser seguro lo que tenemos que ver es cómo podemos priorizar esos recursos porque lo que vemos es que hay otros ministerios que muchas veces reciben recursos que en este momento no son prioritarios lo que tenemos que trabajar como guatemaltecos es definir prioridades y la seguridad tiene que ser una prioridad entonces para eso está el presupuesto general de la nación para redefinir cómo se puede trabajar en ese presupuesto nosotros durante el año pasado apoyamos al ministerio de gobernación con una inversión de 500 mil dólares y se logró trabajar en ahorros por simples procedimientos administrativos de hasta 10 millones de dólares esos ahorros estamos ahora trabajando para que se puedan reinvertir en otros ministerios ya hablamos con el ministro de salud por ejemplo para poderlo trabajar en ese en ese ministerio este tipo de perspectivas lo que ayuda también es a poder tener un plan estratégico de seguridad que involucre no sólo al ministerio de gobernación sino a los demás actores de la cadena porque hay que decirlo el ministerio de gobernación es una parte pero también está la parte de investigación la parte de los jueces el organismo judicial tenemos que hacer muchísimo para transformar el sector justicia porque de nada sirve que los policías estén llevando más personas a los sistemas al sistema penitenciario a las cárceles si primero no se consiguen las condenas segundo pueden extorsionar desde el propio sistema penitenciario entonces es mucho más complejo que sólo ver el tema del ministerio de gobernación tenemos que ver mucho más amplio para poder trabajar con todo el sistema y por eso hemos estado insistiendo desde la coalición por la seguridad que se precisamente se formó después del enade en la necesidad de poder trabajar en un plan estratégico integral de seguridad y justicia para el país en conjunto bueno son las perspectivas vamos a la pausa al regresar qué opinan los guatemaltecos qué cree usted que dice la gente en la calle de cuáles son los focos más graves de inseguridad en el país la opinión de los guatemaltecos y la opinión de los invitados aquí en perspectivas al regresar vamos a la pausa que forma más un 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 a a un a un a un a un a a un Gracias por ver el video.